Hola amigos bienvenidos a Master Shots, yo soy Alex y el día de hoy les voy a preparar una bebida que se llama Cosa Salvaje, en inglés le dicen Wild Thing y su base es el tequila. Para empezar necesitamos un vaso Old Fashion, un vaso bajo. Esta bebida se prepara directamente en el vaso, no se utiliza mezcladora ni nada por el estilo. Vamos a utilizar tequila, yo voy a utilizar este tequila reposado José Cuervo, vamos a utilizar jugo de arándano, agua mineral y vamos a utilizar también un poco de limón para gargantura y juguito. Entonces lo primero que vamos a hacer es en un vaso vamos a colocar suficiente hielo. Algunas personas utilizan mucho hielo porque dicen que el alma de un coctel es el hielo, yo la verdad es que prefiero ponerle poco, prefiero ser un poco moderado para que no se diluya mucho el sabor, porque luego sabe más agua. El tema es que vamos a ocupar 45 mililitros de tequila, yo tengo aquí este vaso que conseguimos en el cual vienen las medidas en onzas, en cucharadas, en mililitros, etc. Los vamos a utilizar 45 mililitros, este es de una onza, le cabe un poquito más, le cabe perdón, con lo que es una onza 30 mililitros, ahí se me pasó una cosita de nada. 45 mililitros de tequila. Vamos a utilizar también 15 mililitros de jugo de limón, yo aquí tengo este jugo de limón previamente exprimido y colado. Es jugo de limón sin semilla, a mi me gusta más este porque es un poco menos ácido que el jugo de limón con semilla, pero pues puede ser aquí al gusto, si quieren utilizar el sin semilla o el huecito que si tiene semillas. Vamos a utilizar 30 mililitros de jugo de arándano. Este no lo exprimí yo, este lo compre ya procesado, no se, evidentemente no se exprime el arándano, pero este ya es procesado. Y por último vamos a rellenar nuestro vaso con agua mineral, voy a utilizar aquí un agitador para darle una movidita leve y vamos a rellenar con agua mineral, más o menos se lleva 160 mililitros, pero aquí si ya va a ser al gusto de ustedes. La garnitura para este coctel como tiene jugo de limón, es un limón, a mi en los vasos como este que son anchos, me gusta utilizar limones grandecitos, este no es un cuchillo para garnituras, este es un cuchillo para carnes, pero la verdad es que tiene un filo bastante bueno, podemos poner una garnitura básica como la que yo voy a poner o podemos poner una garnitura más elaborada, más adelante vamos a hacer este, yo creo que un especial sobre garnituras para que vean algunos modelos. Y aquí tenemos nuestro delicioso Wild Thing o Cosa Salvaje, espero que lo disfruten. Que sea el buefoto, que lo disfruten. En cuanto a ese, ¡no los pixo! ¡Gracias por ver el video! ¡Ja, al wherever! Zapete.